El estallido de un paquete bomba en una calle peatonal de Lyon, Francia, deja al menos ocho personas lesionadas. Por su parte, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, describió la explosión Lyon como un ataque sin fallecidos. Tras el hecho, varias calles en la redonda fueron evacuadas mientras se buscaban más explosivos. En el lugar se encuentra personal de la policía y de los servicios de emergencia para atender a los heridos. Hasta el momento, ningún grupo terrorista ha adjudicado la autoría de los paquetes, informó Paraba con Carla Montalvo.